Sirva, va a ser pasado primero. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ya fui, pero no me gané nada. Ya, llegué tarde. ¡Vamos, María! ¡Vane, vane, 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 vane! ¡Vamos, vane, 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 vane! ¡Es todo! ¡Vamos, es de ustedes! ¡Vamos! ¡Suban, suban, suban! ¡Vamos, árbitro! ¡Vamos, vane, vane, vane! ¡Vane, vane, vane! ¡Vane, vane, vane! ¡Vane, vane! ¡No, sí, mano, no! ¡Está bien, está bien! ¡Eee! ¡Holly! ¡Au! ¡Eee! ¡Au! ¡Oh! ¡No, la mía está más allá dentro! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, váyansela! ¡Vaya, váyansela! ¡María! ¡Ella va a ir contigo! ¡Háblale! ¡Paradas, paradas, 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 hombre! ¡Ya se fue, Ángela, ya se fue! ¡Vamos, Ángela! ¡Ya se fue, ya se fue, ya se fue! ¡Está bien, está bien! Ahí, ahí, ahí. Atrás de ti. Atórale, atórale, cristal. Atórale. Go, 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 go. No hay portada. No hay portada porque anda pateando. Ya no voy a ir hoy porque ya fui. Hoy, mañana. Agáñame la hija. Agáñame a reírme un poco. Ya no voy a ir ahora, mañana. Yo ya no voy a ir. Siguiente. No más. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!